Nuestro colegio está en un sitio muy bonito de Saguíñanigo, rodeado de montañas y de vegetación. Pero no solo nuestro recreo es bonito, además está rodeado de naturaleza y tiene más de 80 especies de árboles. En el recreo tenemos muchos juegos y son súper divertidos. Si recorres nuestros pasillos podrás ver que nos gusta mucho el arte. Fuimos premiados por el Ministerio de Educación y Ciencia con el premio Crearte. En las clases hay pizarras digitales. Hay dos mesas táctiles. Ya hace seis cursos apostamos por trabajar la competencia digital y de la información, siendo uno de los centros pioneros en Huesca en la implantación de tablets, PC y libros digitales como medio de aprendizaje en quinto y sexto. Este trabajo de año se ha visto recompensado en este curso, siendo uno de los centros elegidos en todo Aragón en el proyecto para la adquisición y evaluación de dichas competencias. Otro de los lugares que nos gusta visitar del colegio es la biblioteca. Desde ella dinamizamos actividades y es un pilar fundamental para trabajar la competencia de la información y de la comunicación. A mí me gusta cuando hacemos los retos del libro Iris. Pues a mí me gusta que me cuenten cuentos en la maratón de cuentos o en cuentos con chocolate. ¡Mmm, qué rico! Nosotros disfrutamos cuando vamos a la biblioteca con nuestros compañeros a coger y a leer libros. Como sabéis, somos un centro bilingüe inglés y damos inglés ya en primero de infantil. Los alumnos tienen cinco horas semanales de inglés y cada año celebramos una semana cultural sobre la lengua inglesa, cada año seleccionamos un país y este año sobre la Zelanda. ¿De qué podemos trabajar y trabajar? ¡Sí! Pero no nos olvidamos de nuestra lengua antigua de la Tierra. En esta escuela charramos aragonés. Desde hace cuatro años celebramos en el cole la Semana de la Ciencia. Este año la dedicamos a la química, ya que hace 100 años se implantó la primera industria del sector en Sabiñánigo. Aprendiendo de otra manera, callando y escuchando, hablando y opinando, investigando. Lo que hacemos es que los críos cuenten a otros críos, a otros compañeros, qué es lo que han hecho, por qué lo han hecho, qué significa, cuál es, en fin, un poco indagar y resolver las dudas. Pues lo que hemos hecho ha sido poner el permanganato potásico en el matraz y al tirarlo del corcho ha hecho una reacción con el agua oxigenada que ha salido todo el oxígeno que tenía el agua oxigenada. En la Semana Científica cada año queremos que quede constancia de una especie como de monumento, ¿no? Es un trabajo plástico que está relacionado con la ciencia y con el tema que hemos tratado. El grupo de biblioteca que está trabajando continuamente, pues también aporta su parte, ¿no? Este año ha hecho un negociario científico. Tampoco olvidamos las relaciones sociales y el desarrollo afectivo de nuestros alumnos, para lo cual potenciamos los encuentros con otros centros de la comarca y de aquí de Sabiñánigo, realizando actividades de atletismo, esquí, natación. Todos estos proyectos no serían posibles sin el trabajo en equipo de todas las personas que formamos esta comunidad educativa. Este curso hemos estado elaborando la ConstiCorona, que nos ayuda a estar a gusto en el cole y facilitar nuestra convivencia. Todos los niños aprendan esto con el cole. ¡Vosotros! 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 ¡Vosotros trabajamos mucho en el especial y vamos a educación física, a música, a plástica y con los compañeros! ¡Vosotros! ¡Nos gustan! ¡Nos gustan!